Buen día a todos. Bueno, un día muy especial hoy. Vamos a hacer algunas consideraciones que considero que son importantes. Pero antes que eso, yo quisiera en el día de hoy, al cumplirse un año de su fallecimiento, rendirle un homenaje, un pequeño recordatorio al compañero y amigo Huito Gravano. Hoy cumple un año de fallecimiento, se cumple un año de Huito Gravano. Lo extrañamos mucho, fundamentalmente por su sapiencia en todo lo que fue la parte económica del municipio. A vos, Huito, el mayor de los recuerdos de este y a sus familiares también que tiene este intendente, este presidente del Partido Justicialista y esta persona a la cual acompañaste en todo momento. El segundo tema que me parece importante es que a partir del primero asume como directora del hospital la doctora Mina Rebotaro, como directora junto el doctor Torres Traba y como secretario de Salud, el doctor Lucas Alé. En la parte laboral va a estar el... ¿Cómo se llama el doctor Bustamante? El doctor Bermúdez, digo Bustamante siempre. El doctor Bermúdez es en la parte laboral de lo que se refiere al hospital. Y en el comercio asume el doctor Rodrigo Zapata. Estos son los cambios que ha tenido este municipio por el momento, que no son pocos. En lo que respecta al tema que... Y por supuesto el doctor Freva estar en todo lo que sea el director de los centros de atención primaria. En lo que respecta a... Entrando ya en la parte más importante que es toda la situación del coronavirus en Salto, podemos decir que las salidas recreativas se van a mantener de 13 a 16. El horario de la apertura y cierre de comercios va a ser de 7 a 19 horas. Eso va a ser invariable. Seguimos con la permanencia de 7 a 19 horas. Y después lo que me parece importante es que a partir de este momento... Lo voy a leer para no cometer errores. Pero vamos a habilitar la venta de productos textiles, indumentaria, calzado y juguetería con una particularidad que ya se había habilitado con la misma particularidad, valga la redundancia. Una persona en el local y los otros esperan afuera. Provisión de alcohol en gel por parte de la... Vamos a pasar, la dirección de comercio va a pasar. Vamos a... Tienen que tener buena provisión de alcohol en gel y uso obligatorio del barbijo. Que cuente esto, pero están habilitados todos los comercios a partir del día de hoy. Peluquerías. Las peluquerías y estéticas también van a ser habilitadas a partir del día de hoy. Con la misma similitud que teníamos, que era el sistema de turnos previos, para que no haya aglomeración de gente. Y lo otro que yo creo que es muy importante también es las obras en construcción. Las obras en construcción a partir del día de hoy van a ser habilitadas. Aquella persona que venga de afuera va a tener que... Es decir, aquel operario que venga a trabajar en esas obras en construcción, que venga de afuera, va a tener que cumplir la cuarentena de 14 días como corresponde. Estos son los cambios que me parece que estaba esperando la comunidad, que nosotros somos conscientes, somos conscientes que había que hacerlo, aunque no estaban dadas las condiciones. En este momento, ahora va a explicar el doctor Ale, la doctora Rebotaro, hay una situación que mejora día a día, esperemos que siga así, esperemos que siga así. Vamos a cerrar todos los círculos para que esto siga así, para que la gente pueda trabajar, pero esto es lo más importante que tenemos para el día de hoy y yo creo que vamos a necesitar la colaboración de los distintos comerciantes, de los distintos representantes de las obras en construcción. Mañana ya va a dar una vuelta acá el sindicato de la UOCRA exigiendo lo mismo que estoy exigiendo yo en este momento, pero están habilitados todo esto que era un poco lo que el pueblo esperaba para descongestionar un poco la mala situación económica que somos conscientes que muchos comercios están viviendo. Las circunstancias nos apremian, nos apremiaban las circunstancias y si tenemos que volver a tomar alguna medida para retocar todo esto, la vamos a hacer. Por el momento seguimos de esta manera. No sé si quedó claro o alguno antes que cierre me quiere hacer alguna pregunta con respecto a esto. Los cambios de gabinete ya están dados, ya están dados días anteriores y los felicito a estos médicos que se han puesto la pandemia como los felicito en todas las reuniones de la pandemia para adelante pero ahora con cargos de relevancia importante para el pueblo de Salto. Ojalá segan desempeñándose como se están desempeñando hasta ahora que me parece que lo están haciendo de buena manera. ¿Algo más? Bueno, pásame el bombero. Bueno, buen día. Muchas gracias por sus palabras señor Intendente. Vamos a pasar entonces al séptimo registro epidemiológico desde que comenzó la situación de brote en Salto. Tenemos a la situación de casos positivos 44. Recuerden que son todos contactos estrechos los que vamos recibiendo de casos positivos casos descartados a la fecha son 108 los casos recuperados son 22 casos internados tenemos a la fecha uno cuatro de ellos fueron dados de alta institucional esto no significa de que la persona terminó o sea como para que ustedes entiendan no terminó de sanar sino que lo vamos a mandar a su domicilio para terminar este aislamiento que más o menos va a ser alrededor de 21 días casos sospechosos a la fecha son cuatro estos son hisopados en estudio un total de hisopados en Salto realizado de 156 y recalcamos la no circulación viral en la comunidad cosas a tener en cuenta recuerden de la denuncia de síntomas es muy importante que cualquier persona que presente dolor de garganta dificultad respiratoria una fiebre mayor igual a 37.5 pérdida del olfato o cambios en el gusto debe reportarse a los números del hospital y mantenerse aislado hasta que nosotros nos pongamos en contacto con esta persona recuerden también el programa volver a casa deben denunciar cuando hay salida de necesidad extrema fuera de la ciudad de Salto y todo lo que involucra a el AMBA donde hay circulación viral comunitaria y una cosa muy importante recuerdenlo siempre y lo voy a volver a decir cada vez que nos encontremos el coronavirus vino para quedarse tenemos que convivir con esto tenemos que aprender las medidas de prevención el aislamiento social y el no conglomerado es una de las cosas que vamos a seguir recalcando en cada conferencia de prensa que hagamos bueno buenos días yo voy a hablar por un lado de los nuevos casos ustedes vieron el fin de semana en el reporte que de 42 pasamos a 44 casos quiere decir que hubo dos casos positivos dos hisopados que fueron positivos uno corresponde a una persona que vive en Tacuarí que ya estaba en aislamiento que es contacto estrecho de un paciente COVID positivo así que se confirmó digamos ser portador de COVID y está completando el aislamiento sin ningún problema y recuperada clínicamente el otro positivo es un paciente es una persona de GAN que tiene síntomas leves que también está en aislamiento domiciliario que tiene también un nexo epidemiológico con el mismo conglomerado que comenzó en la ciudad de Salto se encuentra en aislamiento ya se han aislado sus contactos y hoy en día el doctor Fre con las asistentes sociales están haciendo el programa detectar en GAN hoy por la mañana lo empezaban a ver si encontramos algunas personas sintomáticas más que pudieran tener relación con este caso para poder aislarlos por supuesto y si hay que hacer un test también hacerlo con respecto a los casos sospechosos justamente son cuatro son hisopados que se realizan en el día de hoy y siguen teniendo relación con este mismo nexo epidemiológico bien eso con respecto a GAN otra cosa que quería remarcar es que la ciudad de San Pedro ha sido categorizada como de circulación viral comunitaria en la provincia de Buenos Aires y eso va a determinar cambios con respecto a la ciudad y cómo tenemos que tener en cuenta la circulación por digamos por San Pedro y la otra cosa cortita que les quiero aclarar porque bueno siempre los últimos cambios que se incorporan al protocolo es bueno retomarlos explicarlos habíamos hablado en la conferencia anterior de la situación del alta y de la reincorporación de las personas recuperadas a su vida normal obviamente sigue corriendo las generales de la ley el aislamiento social preventivo y obligatorio porque no se olviden que nosotros estamos en fase 3 así que eso sigue rige para las personas de alta ¿cuándo estamos dando de alta a las personas y cómo? las estamos dando de alta cuando han estado 3 días sin fiebre cuando la mayor cantidad de síntomas ya se han recuperado o sea tiene que haber una recuperación clínica hablando siempre de los casos leves que tenemos aislados en los domicilios y no necesitamos tener una PCR negativa o sea no necesitamos un test de PCR negativo o sea 10 días ¿sí? eso es lo que dice el protocolo de provincia 10 días de aislamiento que en este caso Salto está cumpliendo 14 días de aislamiento estas personas ya pueden volver a sus lugares de trabajo sin ningún problema aunque no tengan una PCR negativa ¿y esto por qué? ¿de dónde surge esto? surge de estudios que se hicieron donde lo que se pudo ver es que el hisopado lo que hace es traer secreciones y células de nuestro epitelio respiratorio que contienen el ARN del virus lo que se vio es que ese hisopado en una persona que tiene o ha tenido coronavirus puede digamos ser positiva desde el momento que tiene el virus hasta dos meses y medio o tres ¿sí? la PCR puede seguir dando positiva entonces ¿qué se hizo? lo que hizo fue ver si ese virus que está en las fosas nasales en la faringe estaba vivo tenía capacidad infectiva se hicieron estudios que determinaron que al día 8 del inicio de los síntomas el virus ya digamos no estaría vivo entre comillas ¿sí? o sea decirle el virus no es una partícula viviente no es una partícula completa ¿sí? pero no contagia los cultivos virales el virus no replica a partir del día 8 eso es lo que hace que hoy en día uno no necesite una PCR para dar de alta a un paciente y tener la seguridad que entre 10 y 14 días o sea nos estamos excediendo de lo que dicen los estudios el aislamiento nos permite estar tranquilos de que estas personas no contagien una vez que nosotros los damos de alta y ahora sí hablo de alta de la enfermedad ¿sí? nosotros tenemos un registro de todas estas personas que han sido hisopados ya sean positivos ya sean negativos en una base de datos lo vamos desaislando y se pasa esta información a seguridad al secretario de seguridad entonces muchas veces llegan denuncias de lo vi a fulano de tal en tal lugar lo vi a mengano de tal en tal lugar bueno ¿está registrado en eso? ¿quién está de alta y quién no? seamos comprensivos van a empezar a ver gente que no veían en la calle y están autorizados no es tan mal que pregunten ¿sí? pueden preguntar pueden de alguna manera denunciar porque sea una preocupación pero tengan en claro que ya tenemos en total 22 personas de las 44 reintegradas a la vida de la ciudad hay cosas y dichos que yo no los puedo ni certificar ni con respecto a la situación nosotros nos enteramos porque el paciente se reportó al número telefónico del hospital nosotros automáticamente lo llamamos y dispusimos todo lo que hacemos habitualmente para disponer el cercar lo antes posible la digamos justamente aislar para evitar la progresión de los síntomas de el contagio viral lo que sí es cierto es que en esta fecha digamos el consultar por una congestión a veces por un dolor de cabeza es un síntoma muy común y cuando se reportó el señor el señor se reportó cuando apareció el síntoma que le hizo llamar la atención que es el más frecuente que es la falta de olfato ¿sí? entonces uno muchas veces ve pacientes que tienen síntomas leves lo que tiene que hacer el sector salud por ejemplo digamos obligatoriamente es estar atento pero además protegerse ¿sí? así como se tiene que proteger cada uno el de la farmacia el vecino que se pone a charlar si le estamos diciendo que no se junten a charlar ¿sí? si le estamos diciendo si yo estoy delante de alguien que tiene el barbijo abajo de la pera ¿sí? o no me acerco le digo bueno a ver subítelo y me acerco y hablamos o sea que está claro que esto tiene que cambiar como dice el doctor esto vino para quedarse y nosotros tenemos que empezar a manejarnos con estos cuidados sistemáticamente así como uno se levanta desayuna y se cepilla los dientes hoy en día se levanta abre los ojos y se tiene que cuidar de no contagiarse coronavirus eso es así ¿sí? en la sala se lo atendió con los elementos de protección al paciente porque nosotros volvimos a hacer el recordatorio o sea cada vez que nosotros detectamos un paciente llamamos a cada persona que ha podido tener contacto desde más de 48 horas antes de que empezaran los síntomas nosotros el protocolo dice que cuando empiezan los síntomas 48 horas antes el paciente contagia bueno nosotros arrancamos de más en general arrancamos de 4 o 5 días antes con todos los contactos los aislamos y de hecho hoy ya está el detectar en GAN ¿sí? ese es nuestro trabajo ¿sí? es nuestra reacción rápida pero lo que no podemos es hacer lo que cada uno de ustedes tiene que hacer eso no lo podemos hacer por ustedes les pedimos compromiso con la salud propia y con la salud de toda la comunidad ¿sí? ¿alguna otra pregunta? una sola pregunta solamente con respecto a esto que usted explicaba anteriormente de que el protocolo lo digo bien ha cambiado con respecto a lo que se creía al principio del coronavirus podemos decir que con el paso del tiempo nos pudimos dar cuenta de que no era tan grave como creíamos al principio o eso cambió por cómo reaccionó la gente que estaba enferma no es una cuestión de gravedad ¿sí? acá lo que lo que cambia es cómo nos manejamos con la enfermedad viral ¿sí? no es que es menos grave sino que antes no se sabía cuánto cuánto vivía en la mucosa cuánto tiempo contagiaba a medida que pasaron que pasaron los días los meses se pudieron hacer los estudios para poder identificar esto que al principio no se sabía no se sabía si se contagiaba por la lapicera que agarrábamos no se sabía si estaba en el aire y aún hoy hay estudios que siguen digamos trabajando sobre esta situación porque no todos los contagios son por contacto estrecho evidentemente donde hay circulación comunitaria es probable que haya alguna otra forma de contagio porque en realidad hay mucha gente con virus dando vuelta y yo no sé si meto en una habitación 10 personas con COVID probablemente haya virus en el aire si meto a una sola probablemente no entonces ojo estas son cosas que nosotros tenemos en mente y hay estudios que se están haciendo para poder determinar por eso decimos la gente no se puede juntar eso es aislamiento bueno alguna otra cosa alguna otra pregunta bueno está muy bueno esto que usted plantea y este es un ejemplo claro del que vamos a tener de acá en más entonces está muy bueno además lo que plantea la doctora es decir no hay otra que aprender las medidas de prevención porque cerramos la ciudad de GAM bueno perfecto nadie de Lamba entra bien bárbaro hasta cuándo hasta fin de año marzo abril mayo junio que alguien me diga hasta cuándo me entienden o sea es una de las medidas la entrada y salida de GAM perfecto la podemos controlar pero lo más importante es que cada lugar donde fue este hombre la persona que lo recibió haya detenido la precaución de la distancia social el tapaboca y cuando el señor se retiró limpiar todas las superficies en donde pudo haber caído el virus y contaminar y el lavado de manos continuo entonces si la persona esa utilizó esas medidas de prevención ¿cuál es el riesgo que tiene de haberse infectado? prácticamente ninguno entonces aprendamos a vivir tomemos las costumbres aprendamos que el coronavirus vino y que estas medidas vinieron para quedarse empecemos a implementarlas la concientización social es lo más importante y lo que vamos a hacer hincapié de acá en más gracias ¿qué tal? buenos días a todos bueno en base a a lo que que dijo en primera instancia el señor intendente de de los rubros que se van a habilitar lo que quiero decir es que con respecto a lo de la construcción no se le va a reducir la cantidad de personal sino que van a trabajar al 100% con la única diferencia de que deberán concurrir a la dirección de obras públicas de la municipalidad para que se lleve acá un registro de de la obra en sí y a su vez eso sea en materia de control como el resto de los comercios por otro lado también quiero decir a lo mejor es un tema médico pero lo que quiero decir es que de los 427 aislados que llegamos a tener hoy solamente hay 99 eso ha facilitado muchísimo la tarea de colección de residuos y la entrega de bolsas de color roja esperemos que esto siga bajando para para alivianar el trabajo que están llevando a cabo por otro lado sigue terminantemente prohibido el uso de las combis de las trafic para el transporte de personas salvo aquellas que deban hacerlo en un remis por una cuestión de urgencia cuestión médica a la ciudad autónoma de Buenos Aires otro tema también que quiero dejar aclarado es que estamos en un periodo invernal en el cual la mayoría de la gente llega al operativo que tenemos de reten en la ruta 191 y Ligosi en la 32 le doy la pista de ciclismo con la calefacción a muy elevada temperatura y ante el registro del termómetro digital que fue provisto le da una temperatura elevada lo que nos obliga a que esa persona sea detenida provisoriamente unos 5 o 10 minutos en un costado para volverla a tomar la temperatura porque la temperatura inicial cuando llega es de más de 37 grados lo quiero decir por dos cosas primero que sepan de que merme la calefacción cuando están llegando a salto para que la temperatura corporal sea la adecuada al termómetro ¿verdad? y por otro lado hemos tenido inconvenientes y discusiones y malos entendidos con personas que se niegan o sea que le toman la temperatura le da 38 un ejemplo se niegan a esperar a que se le vuelva a tomar la temperatura están teniendo problemas con inspectores de tránsito bueno lo que yo les quiero decir es que no vamos a dejar de tomar la temperatura entonces para solucionar estos inconvenientes lo que aconsejo es que mermen la temperatura antes de ingresar entonces ya su cuerpo va a tener la temperatura que tiene que tener ¿por qué? porque el retén tiene un anillo de filtro que es una sola mano porque todo el mundo entra por un solo lugar genera cola genera un montón de cosas entonces la verdad es que lo que debemos es colaborar y por último como lo dijo la doctora Rebotaro la ciudad de San Pedro tiene el virus comunitario o sea no lo han podido focalizar aún caso contrario de nosotros entonces ya me han llegado algunas inquietudes y algunos llamados con respecto a los proveedores de mercadería que vienen de esta ciudad hacia Salto bueno yo le explico bajo ningún concepto está en nuestra idea y en nuestra intención generar un desabastecimiento de nuestra ciudad de mercadería lo que sí lo que sí vamos a tomar los recaudos uno de los recaudos es que nuestros comerciantes salgan de la ciudad y se provean fuera de la ciudad de la mercadería en un punto común de encuentro o bien o bien aquel transportista que venga a Salto de acuerdo a la cantidad de lugares que tiene para distribuir le vamos a bajar la cabina para que no se pueda bajar en ningún momento ni esté en contacto con ninguno de nuestros ciudadanos son medidas alternativas provisorias y de cuidado básicamente porque también en este caso hemos tenido algunos inconvenientes porque hay ocasiones donde se reportan a mí de empresas de San Nicolás o de otros lugares yo les doy los requisitos también tengamos en cuenta que esto se había subsanado en un primer momento y debido a la relajación de la que todos ustedes sabrán y se han dado cuenta a nivel ciudadanía han querido entrar camiones con mercadería a las 8 y media a las 9 de la noche a las 10 de la noche señores esto sigue igual que el 16 de marzo tiene que entrar entre las 6 y las 7 de la tarde tiene que desinfectar lo mismo los comisionistas lo mismo los camiones de mercadería la mercadería tiene que ser descargada antes del cierre de los locales que es a las 19 horas nada más lo que pido nuevamente es que por favor la gente que colabore que ayude los médicos que son los que saben y que son los especialistas en estos casos han sido claros esto no ha terminado ni ha finalizado también quiero hacer saber una preocupación del señor intendente que se conmovió en su momento cuando estábamos por entrar a la fase 5 tuvimos que volver a la fase 3 imagínense lo que significa cuando hay ciudades vecinas que ustedes bien sabrán que ya están en fase 5 y si no lo están será mañana pasado y la verdad que a nosotros a ninguno nos gustó tener que volver a la fase 3 pero bueno acá estamos y vamos a seguir peleándola como lo venimos haciendo hasta ahora e insistiendo nosotros necesitamos insoorablemente que la gente colabore que la gente ayude ¿no? y por último en un caso como hablaba la periodista Leonora Almirón las denuncias que está haciendo la gente por los que supuestamente están aislados que están hisopados bueno yo quiero que sepan que yo soy la única persona dentro de lo que es la fase de seguridad que tiene el listado de todos los que están aislados hisopados los que están en cuarentena y los que están ¿por qué? porque la gente denuncia la policía va a los domicilios o se encuentra con la persona en la entrevista esa persona dice a mí me llamaron por teléfono del hospital y me dieron el alta bueno hay dos opciones una o tiene una constancia un certificado médico que avala que le fue dada el alta si necesario y otra que me tienen que hacer la consulta a mí entonces también lo dijo la doctora Rebotaro si no figura en la lista es porque no está en ninguna de las condiciones que ya se saben y si figura en la lista lo va a tener que cumplir ¿por qué? porque la lista tiene una fecha de alta entonces aquella persona que no cumpla con este requisito de aislamiento del cual ya fue notificado va a ser trasladado a la comisaría o bien en la vía pública va a ser notificado de su infracción al código penal con intervención del juzgado federal de Mercedes nada más buenos días